Esta hermosa hora de la tarde, gracias le damos al Dios Todopoderoso, los encontramos en la primera entrada de la aldea de Chichihuite, Trujillo, Colón, Magia Izquierda, Honduras, Centroamérica, estamos a la par antes de la escuela, y aquí estamos en la primera entrada, esta es la calle que se conduce hacia Chacalapa, hacia Chacalapa, Honduras, y también acá ya estamos en la mera aldea, la primera entrada de esta aldea de Chichihuite, así que enseguida van a mirar este video, para que usted pueda verlos en diferentes partes de diferentes países donde los mira, le agradecemos a las personas que los miran y que se suscriben al canal Cultura de mi Tierra, y también al canal Cristian Urbina TV, y el otro canal llamado Chichihuite TV, perdón, Trujillo, Chichihuite TV, Chichihuite Trujillo TV, Chichihuite Trujillo TV, ¿verdad? Usted lo sigue en tres plataformas de YouTube, ¿verdad? Le agradecemos por seguirlos en tres plataformas de YouTube, ¿verdad? Cultura de mi Tierra, y también Cristian Urbina TV, Chichihuite Trujillo TV, y a través de Tocoveño Solidario, Yelvin del CIR, gracias. También a través de otros canales donde ayudamos a las personas, como decir, Tocoveño Solidario, ayuda a las personas, ¿verdad? Así que también agradecemos, y gracias por seguirlos en nuestras páginas, de redes sociales, de los canales que les acabo de mencionar. Los encontramos en la aldea de Chichihuite, y los encontramos en el lugar llamado Barrio Abajo, Barrio Abajo, este es el primer barrio de Chichihuite, Barrio Abajo, el último barrio de Chichihuite se llama El Portillo, ¿verdad? Y este es el primer barrio. Hay uno que se compone, que es Chichihuite Abajo, pero se compone ahora como el Rosario. Quiero mostrarle una uva, que tal vez usted no la ha visto, pero dicen que es rica, dicen que es deliciosa, y dicen que es sabrosa, se la voy a mostrar para que ustedes la puedan ver, y la puedan saborear, que no la van a poder comer, pero aquí la tenemos, mire, mirela, esta es una uva hermosísima, mire, mire, es una uva muy linda, mire, mirela, esta uva, no sé, con esta curan el cuerno o el chofar que yo tengo, entonces, esta uva es negra por fuera, pero por dentro es morada, y es bien rica, en jugo y fresco es bien rica, mire, vamos a tratar de mostrarle otra fruta, el noni, el noni, mire, el noni, mire, ese es el noni, esta es medicina, si no me equivoco, pero también yo la he tomado en jugo, y por acá tenemos el, el icaco, el icaco, mire, pero aquí no se pega mucho, porque estamos en la parte de, de donde sol es verano, y ya eso es para playa, esa es para la playa, y, aquí estamos cerca del cementerio, de Chichihuite, queremos mostrarle, bueno, en que los cocos están un poco altos, para poderse los mostrar, como quien dice, pero en sí, le queremos mostrar, estas lindas flores, mire, estas lindas flores, mire, mire, esas lindas flores, tenemos la calaica, aquí mire, aquí está la calaica, mire, una fruta, mire, esa es una calaica, mire, la vianda, bueno, y, aquí los encontramos, en esta famosa aldea, hermosa y bella, linda y bonita, chichihuite, conozcan chichihuite, el lugar, de Cristian Urbina, el lugar donde, donde, es criado, Cristian Urbina, también, aquí me crié, casi mente, dicen que aquí nací, pero yo soy, 100% seiveño, para acá, es otro, otro carril, vamos a tratar de enseñarle, el tamarindo, mire, este es el tamarindo, hay personas, que esto se lo comen en sal, el tamarindo, y, y hay personas, que también, se lo venden, y lo toman en jugo, el tamarindo, mire que bonito, esta palmerita, mire, mire, palmerita, mire, hay animales, que se comen, las palmeritas, hay animales, hay otro, este palo, también tira, una fruta, que le dicen pito, este es el palepito, y este se come en huevo, verdad, en huevo, verdad, después de que lo ponen a hervir, este monte, que tenemos aquí, este, este es coloradillo, mire, coloradillo, este es medicina, para lavarse, granos, heridas, verdad, para eso es eso, con un trapito, húmedo, verdad, y, un poco tibio, entonces, estamos frente, a una casa, mire, que tiene, bonitos siembros, bonitas flores, y, vamos a mostrarle, por acá, mire, mire, bonitas flores, bonitos siembros, para que usted pueda deleitarse, querido amigo, querida amiga, este es un árbol, también, que dicen que también es medicina, este, mire, ciguapate, ciguapate, se llama este palo, es medicina también, y, es para el pecho, parece que es, bueno, ese árbol de ciguapate, así que, gracias a las personas, que lo van a ver, en la página de YouTube, en las plataformas, que estamos mencionando, cultura de mi tierra, chichihuita, el Trujillo TV, y la otra página, que se llama, Christian Urbina TV, Yelvin del CIR, Tocoveño Solidario, verdad, le agradecemos, por seguirlos, a través de esas redes sociales, lindo lugar, bonito lugar, chichihuita, verdad, vamos a mostrarle, tal vez, unos cocos, por acá, mire, unos cocos bajitos, mire, este es el Júpiter, este es el Júpiter, mire, mire este es el Júpiter, bonita flor, linda flor, vamos a mostrarle, por acá, unos cocos, los cocos, vamos a ver, si los podemos ver, los cocos, mire, mire los cocos, donde usted puede, deleitarse, los cocos, mire, si viene a nuestro país, Honduras, acá puede deleitarse, con coco, vamos a mostrarle, por acá, acá también, una chata, que en otros países, dicen, dicen, dicen morro, este es la vamos a chata, mire, chata, mire, esa es la vamos a chata, mire, y aquí tenemos, el coco chaparro, de playa, mire, coco, de playa, mire, riquísimo, riquísimo, estos guineos, son bajitos, me equivoco, no, pues, gracias, porque va a ver nuestros videos, a través del canal, cultura de mi tierra, un palo guayabo, mire, un palo de guayabo, mire, cultura de mi tierra, cristian urbina tv, chichihuite, rujillo tv, este palo es de chile, mire, es chile, pero los son popos, lo tienen hecho porra, los son popos, vamos a ver si, si miramos este gallo, por aquí también, mire, ahí está, mire, mire cómo se corren, ve, bueno, desde chichihuite, rujillo colón, más izquierda, Honduras, centroamérica, para el mundo entero, Dios me le bendiga, para el mundo entero,